Pues ya nos vamos a San Cristobal de las Casas, así que acompáñanos. Ahí vamos, pues ya, niñez. ¡Motéanos! Llegamos a Tuxtla y lo primero que quisimos hacer, obvio, fue conocer el Cañón del Sumidero, así que nos dirigimos a Chiapas de Corzo. ¿Pueden decir a dónde vamos? ¡Al Cañón del Sumidero! ¡Adiós! ¡Y allá abajo! ¡Motéanos en tu zona! Me parece increíble pensar que lo que voy a conocer ahorita es que el Cañón del Sumidero se comenzó a formar hace 70 millones de años gracias a movimientos tectónicos de la Tierra. ¡Motéanos! ¡Motéanos! A mitad de la peña hay una pequeña cueva. En el centro de ella fue alguna estalactita con la formación de un caballito de mano. ¡Ay, sí! ¡Claro está, claro! ¿En dónde? ¡Ahí a David la cueva! ¡Echa el caballito! ¡Y ahí quién vive! ¡Bastante grande el caballito! ¡Motéanos! ¡Olé! ¿Eso qué es? La flora y la fauna que podemos apreciar en este lugar es increíble. Nosotros tuvimos la fortuna de poder ver cocodrilos, monos araña y muchos tipos de aves que de verdad hicieron de este recorrido un regalo de vida. ¡Hola, chiquitín! ¡Hola, chiquitín! ¿Nos tienen clasificados porque le trae un...? ¡Oye, es mi cumpleaños! ¡Este está marcado! ¡Ven y felicítame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren, se está rascando su ruedilla! ¡Hola! ¡Ah, qué tal el caballito! ¡Esperamos un poquito! ¡Dónde me la voy a tomar! ¡Oh, qué tal! ¡Wow! ¡Para ver! ¡Mira, los chiquitos, por Dios! ¡Vaya, paredes! ¡Para ver este tramos deamba! ¡Nos tenemos muchas gracias! ¡Vamos! ¡Apaz con los conquistadores españoles! La pared más alta del cañón del sumidero mide un poco más de un kilómetro de altura y es verdad que verla desde aquí en donde estoy se vuelve impresionante. Si ustedes ven hacia la parte de atrás de donde veníamos, se aprecia como la altura del cañón aumenta a escalones gigantes. ¿De qué le queda? De colores. Como si le pones el nombre, ya que en las paredes de estos se pueden apreciar a los colegios. Los pasos sobresalen son el rosa, el blanco, el negro y el gris. Esto se le conoce como la Capilla de Colores por la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cada mes de diciembre, el día 2, se lleva la imagen al color de Cierra de Cosa, el malecón, para hacerle su reino. Esto me va a dar miedo. Esto me va a dar miedo. Mira, me pongo, se ve allá arriba en la detrás. Ah, es que allá arriba sale la cascada de la cara. Sí. No había visto. No, de bajes. Ahí se ve. Ahí se ve el agua. En la cascada. ¡Ole! ¡Súper ole! ¿Y esa agua dónde viene? Viene de adentro de lo que es la montaña. Hay un manto de agua. Y este fue mi momento favorito de todo el recorrido. Pasar por debajo del árbol de Navidad. Una cascada, formada por más de 200 metros de altura, que es, sin duda, uno de los puntos más visitados en el Cañón del Sumidero. Les recomiendo que si vienen, no dejen de pasar por debajo. Se les conoce como patos buzos, ya que tienen la habilidad de semerguirse en el lago para conseguir su alimento. ¿Se pueden ver algunos felícanos? De la especie de felícano caldeño. Una ave migratoria que no siempre se ven en el río. Y las que más se viven en este río son las garzas. Una garza blanca. Oye la lección, por favor. En 1980, el Cañón del Sumidero fue nombrado Parque Nacional, gracias a la riqueza de su flora y su fauna. ¡Vamos! Y después de vivir una de las mejores experiencias en mi México hermoso, junto a mis amigas, vamos de regreso a seguir disfrutando de Chiapas. Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? El sueño se construye en nuevas vidas, buenos días. ¿Es un quinto, mediano o grande? Un mediano para todas. Yo quiero comprar una probada. ¿De qué no lo van a dar? Es un mediano le van a dar. De cacao. Este es de cacao. La clásica de vida de Chiapas. ¿Cuánto cuenta? Yo traigo, yo traigo. No, no, yo les invito. ¿Cuánto es? Treinta, mamita. Y de acá traigo. Gracias. ¿Saben que hay ceremonia de cacao? Es de verdad, es un elemento súper fuerte, te lo juro. Va, filmando. Venga, Ross. Este cacao es totalmente de México. Es por ustedes y para ustedes. Y por el mundo. Ahora, ¿qué tal esta? ¿Cómo está? Va, la quinceañera. No sabes cómo está esto. Se parece a nuestro champurrado. Buenísimo. Es el tema de que tiene maíz y chocolates. Está delicioso. Delicioso. Está delicioso. Muy bueno. ¿En serio? Es que es el chocolate natural. Es fresco. Es como un atole más lichero. Es el chocolate natural. Pero delicioso. Delicioso, fresquísimo. Me siento que parece champurrado. Andale, maíz. Exacto, hazlo, hazlo. Tú puedes inventar tu ritual. Estoy en el soplo, güey. Tú puedes inventar tu ritual. Está buenísimo. Es champurrado. Ni lo probaste ni lo come. A ver, explíquenlo. A mí? Pero son unos hormigones. Sí, todas las. Buen de acumulador y de 20 o de 30. Es que es probarlo. Claro. Ve esta hormiga. No, yo no me voy a comprar nada. Si la hormiga no sé si me anime. Vamos a comer unucú, que es una hormiga del estado de Chiapas, que sale únicamente en época de lluvias. Y venían aquí de los mayas todavía, de los mayas aquí. Ya, cómetela, cómetela. No, 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 no. No sé si me da más tristeza la hormiga o tú. No, no sabe nada mal. No sabe nada mal. Está doradita. No sabe nada mal. Sí? No tiene líquido. A ver, enséñala, enséñala. Está enorme. Está enorme esa. Los da ahora. No, no sabe mal. Está deliciosa. Te lo juro. No sabe mal. Tengo que probarlo. La verdad, te lo juro. Yo en Colombia comía hormigas culonas, así se llaman. Y eso no es hipómoda. Esta es súper buena. Es culona. Pero me tienes que agarrar. Cómetela ya. Aquí, aquí. Aquí te estoy viendo. Ay, no, ven. Ya, créete. No, ya te la pelaste. ¿Qué tal está? Ahí está buenísima. Créete el olor mío. Las dos. ¿A qué sabe va que está rica? No le gustó. Ya no sé si quiero. ¡Ah! No, 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 venga. Si puedes, si puedes. Hasta agarrarla siento feo. Es que sabes que tengo miedo de vomitarme. No, güey, no. Si te vomitas, vomitas en la coladera. Es para tu canal. Tienes que quedar con el pueblo. Ve nada más el tamaño del hormigón que me voy a comer. Nuku. Nuku. Ay, Nuku. Todo sea por ustedes. ¿Me lo puedo tragar como píldora? No, muérdelo. Mal no sabe. No, está buena. No, no sabe mal. Mal no sabe. Pues como grillos. No sé por qué me expanta esto. Sí, el grillos es más doradito y más saladito. Es que esto me siento más dulce de agua. Al final me sabe un poco como a... No sé. ¿Saben qué? Está muy rico. A ella no le gustó. Y ahora nos toca conocer San Cristóbal de las Casas. Cañón. Y entonces estamos en... San Cristóbal de las Casas. Gracias. Pero estamos un poco tristes porque nos va a llover. Sí, porque también vean, la iglesia típica está en reconstrucción. Y eso da mucho coraje. O sea, por favor, no tan maldicioso y no nos dejan ir. Pero tenemos aquí la... Ay, no se ve. Ahí está la cruz. Ah, sí. Es la típica cruz de San Cristóbal. La típica cruz de San Cristóbal. Y no tienes que tener tu foto para que digan, mira, sí es cierto, sí fue. Sí fuiste. Bueno, les voy a enseñar un poco aquí el zocalito de San Cristóbal de las Casas. Y aquí estamos en el andador de San Cristóbal de las Casas, disfrutando de las tiendas, de la artesanía, de los artesanos, de los hippies, de la gente del Domingos. Recorriendo este mercado es que entiendo por qué la artesanía chapaneca es una de las más reconocidas a nivel mundial. Y yo quiero todo. Saluden, si pueden, por favor, también tú saluda al creador de todas estas bellezas. Que vean. Este es el ganador de todas las tiendas. San Cristóbal es para caminarlo y disfrutar la magia que puedes encontrar en cada rincón. Disfrutar su gente, su artesanía, gastronomía, arquitectura. Es que en verdad lo hacen único. Visita Chiapas. Vale toda la pena. Son de esos viajes que no quieres que acabe nunca. Quisiera que cumpliera Grete el año cada mes. Así es. Básicamente no importa, descumplimos, descumplimos. En lugar de ir para arriba vamos para abajo. Ya, el año que entra empezamos a descumplir. Ya no asumimos. Yo descumplo antes que ella, entonces está increíble. Qué chulo es Chiapas. Sí, tienen que venir a San Cristóbal. De verdad es una joya. Impresionante. Venga, venga. Yo espero que hayan disfrutado este viaje junto con nosotras. Les mando muchos, muchos besos. Y por favor, no se olviden de suscribirse, dejarme sus comentarios, darle like. Quiero saber a dónde quieren que viajemos juntos. Les mando besos. Los quiero mucho, mucho. Los quiero mucho, mucho.